Es el momento en que este sujeto le lanza una silla a su pareja La mujer llora desconsoladamente y se muestra asustada Ella ruega para que este sujeto, Ricardo Julio Romero Lara, no la siga torturando La peor parte está por venir pues este hombre con un clavo empieza a herirla sin sentir remordimiento Ella grita de dolor, implora entre sus llantos para que la deje y trata por supuesto de proteger a su pequeña Por increíble que parezca, fue el mismo sujeto quien grabó esta tortura que le hizo a su pareja Vea que él toma un trago y dijo lo siguiente Sabe coño, madre lo que has hecho ¿no? Tú sabes lo que has hecho Luego de esta macabra escena de agresión, la agraviada tomó valor Y denunció al hombre quien fue intervenido por la policía de la comisaría de Laura Kaller Esto acreditaría de que se usó, se utilizó efectivamente ese clavo para inferirle lesiones a la agraviada Según el comandante de la policía, José Luis Quirós, Ricardo Julio Romero Lara Ya había sido denunciado dos veces antes por la joven madre Esta persona ha tenido medidas de protección en su contra, contra la agredida Por violencia familiar también Y entonces en este delito no solamente ha cometido la violencia contra su pareja Sino también el incumplimiento de esta medida de protección Ha sido denunciado por peligro común, conducción de estabilidad Ha sido denunciado por tráfico listo de drogas Ha estado requisitoriado Ha sido denunciado por hurto agravado también Tiene diversas denuncias Luego de que la madre de familia sufriera constantes agresiones Dejó su vivienda y fue a la comisaría Laura Kaller En donde denunció que este sujeto la agraviaba constantemente en este inmueble En el tercer piso aquí en Virgen del Rosario, en San Martín de Porres Algunos vecinos fueron testigos de constantes gritos y desórdenes en esta vivienda Hay borracheras, eso sí Según la hermana de la joven de 20 años agraviada Este hombre siempre tuvo una actitud prepotente Agregó que la fiscalía podría solicitar 18 meses de prisión preventiva Estamos solicitando el máximo, que creo que es 18 meses de prisión preventiva Ah ya, y la audiencia lo más probable es que sea mañana o pasó mañana Así es Esperan que todo el peso de la ley caiga sobre este hombre